El estatuto del docente regula el ingreso a los cargos docentes. Para nosotros es algo muy querido porque nos garantiza la igualdad. En este caso no se iba a respetar y se iba a ordenar los pedidos de traslado con otro orden. Y por eso estamos reclamando acá. Hay cuatro causales que se disponen para ordenar y para justificar el pedido de traslado. Ahora, coincidiendo con la compañera, lo que decimos es que esas causales sirven para habilitar el traslado. Pero el traslado debe ser por orden de mérito. Es decir, no solamente por la antigüedad. Ese puntaje se conforma también con las capacitaciones, con los antecedentes educativos de cada compañera. Eso es lo que estamos pidiendo, que se respete, que no se cambien los criterios para un área y no para la otra. Y en definitiva, sí creemos que es el primer paso hacia la designación a dedo. Este triunfo de la reta hace que crea que puede hacer cualquier cosa con nosotros. Y nosotros acá le estamos diciendo que él no puede hacer cualquier cosa.